Eh, está con nosotros Brisa González y Romina Moyano, mamá, por este hecho de Río Ceballos. Buenos días a las dos, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Brisa? Bien. Brisa del Este, o del Este, qué lindo nombre, qué lindo nombre. Bueno, nosotros la mostramos a Brisa, creo que hará 10 días, 15 días. Sí, 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 más o menos, cuando mi cuñada hizo público lo que había pasado. Exactamente. ¿Volvió a ocurrir lo mismo? Ayer. Ayer. Ayer cuando se encontraba ella en la clase de educación física, volvió, ella volvió a pegarle. ¿La misma chica que le había pegado? Sí, la misma. ¿Dentro del colegio? O sea, dentro del predio de educación física. Sí, pero en una actividad propia del colegio. Sí, de la escuela, sí. ¿Y por qué estás peleada con esa chica? ¿Cómo es el...? Esa iba el año pasado a mi colegio, a primer, a sexto grado. Sí. Y de ahí ella me quería secada, me quería pegar. Se quería pegar. ¿Pero por qué te quería pegar? No, no sé. ¿Eran amigas antes? No. ¿Cómo es la relación? No, no nos conocíamos. Yo iba... Ella iba a la mañana y yo iba a la tarde. ¿Pero te dijo algo en algún momento? No. Que quiero pegar por tal cosa, no. Quiero pelearme con vos por tal cosa, nunca nada. No. Esta foto que estábamos mostrando, ¿de cuándo es? De ayer. ¿Esta la de ayer? De ayer. Así había quedado, ahora ya se le han ido un poco a las marcas. De ayer. Pero ¿con qué? ¿Con qué te pega? No, no sé. ¿No alcanzás a darte cuenta con qué te lastima? Arañazos. Parece esto que son como... Da la sensación de que es con algo que te raspa. Y también te rompió la ropa. La ropa, sí, la ropa. Acá, en esta foto se ve mejor. Acá se ve mejor. Bueno, da la sensación con algo que... O uñas o algo que raspa y te... Le rompe la ropa. ¿Y los profesores del colegio qué le dicen? ¿O habló con la directora? No, ella no... Esta chica no está yendo al instituto ahora. Ajá. Entonces, no pueden hacer nada porque ya... Los otros días mandaron... La policía la sacó de la escuela. Sí. Porque ya había vuelto a molestar y la llevaron detenida. Sí. Pero la tienen que ir a retirar porque es menor de edad. Sí. Y ella de ahí, de eso se agarra. ¿Y no has hablado con los papás de Estelina? Hablé con... Ella... Ella está en guarda de la abuela. Ajá. Hablé con la abuela, hablé con la mamá y hablé con las tías de ella. Sí. Antes de hacer todo esto, yo... No, no me dicen nada. No me dicen nada. No me dan una solución. Se sorprenden, se amargan, se afligen. No, no creo que se sorprendan porque es una chica que estuvo perdido de... Estuvo perdido de paradero ya 20 días que desaparecía de la casa. Es una chica con problemas. Claro. Ella había estado ya en un instituto. Ajá. Y ella ha agredido a algunas otras compañeras o excompañeras, amigas. ¿Ha tenido otro episodio de violencia? Sí, sí. Sí, sí ha tenido otro episodio de violencia. ¿Ha lastimado a otras chicas, a otros chicos? Sí. Y anda suelta, digamos, está en Ruiz Ceballos y da la casualidad que siempre la ataca a ella, o por lo menos en los últimos días. A ella, ella se encuentra en este año, iban al mismo curso, mi hija y esta chica. Y esta chica. Ella primero le rompió el cuaderno de nota, le rompió carpeta, le rompió libro. Un día le quiere prender fuego el pelo y una profesora. ¿Prender fuego el pelo? Y adentro del instituto le quiso prender fuego el pelo. Y una profesora, una profesora, Patricia Medici, que es de lengua ella, la pasa, habla con la directora para que a mi hija la pasen a la mañana. A mi hija la pasan a la mañana y esta chica deja de ir a la escuela. Y la esperaba a la mañana. Es decir, que estaba como ensañada con ella. Suena como bastante raro que no sepa esa brisa, digo, el motivo por el cual ella te agrede. La vice directora, la vice directora, claro, la vice directora, o sea, lo que ella llega a explicar, que me explicó la vice directora a mí, es que ellas dos eran amigas de un chico. De un chico. La otra chica quería otra cosa con este muchachito. Bueno, el chico cuando se... el chico no quería nada con ninguna de las dos, ni con mi hija ni con ella. Cuando ella se... el chico este se arrima más a mi hija y la directora... Problema de celos. Supone que por eso. Supone que puede ser por eso. Pero bueno, a mí me llama la atención este tipo de agresión reiterado, porque en 10 días se repite la agresión. ¿Cuántos años tiene esta chica? Ella 13. ¿Y la agresora? 13, también la misma era. ¿Y ustedes hicieron denuncia policial por esto? Sí, sí, tenemos cuatro denuncias hechas. ¿Cuatro denuncias? Cuatro denuncias hechas, sí. ¿Y la policía no puede hacer nada porque es menor y esta chica está en cuatro? Pero la llevan, la llevan y queda libre de nuevo. Van los... Bueno. Tienen que ir a retirar. Este caso se conoce porque mi cuñada habló a... Sí, sí. Es el Joe, ella, porque ya había pasado... Ya muchas veces le había pegado anteriormente, y anteriormente le quiso cortar la cara también, y la agarró una inspectora de tránsito de Río Ceballos. La salvó, digamos. La salvó de que no le cortara la cara. Qué barro. Y ahora, ella tiene que dejar de ir a la escuela ahora. ¿Y vos qué me ayudaste a ella? ¿Tenés miedo de ir a la escuela? Claro, la solía la pregunta. Sí. Sí, claro. ¿Cómo te manejas vos ahora en tu vida? ¿Salís, no salís? ¿Tenés miedo? No. Ella está con tratamiento psicológico. Claro. ¿Tiene hermano? ¿Tiene mis primas? Sí. ¿Vas con tus primas que son más grandes? Sí, sí van con las primas. Porque a ella iba a la mañana, la directora, bueno, me llegó un arreglo porque ellas me iban a llevar los ejércitos y no me los llevaron a mi casa. Cuando yo voy a hablar, porque no me habían llevado los ejércitos, ella me la pasa de vuelta a la tarde. Y a la tarde va con las primas. Sí, sí. Bueno, Brisa, que sea con suerte, Romina, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, la verdad que estaría bueno que se le encuentre alguna solución, pero parece medio difícil. Si sigue en este camino puede terminar peor esto. Nosotros queríamos alertar porque me parece que por ahí hay síntomas. Cuando, si uno tiene muchos años en esto y por ahí, se da cuenta que aparecen modas. Otras modas que son buenas, otras que son inocuas y otras que son modas que se instalan y que generan una ola y que son malas como esta. Y dañinas. Dañinas. Yo recuerdo aquel momento de los, se llaman de las trinchetas o scooter, ¿no? Sí, sí, sí. Fue una moda. Ahora diez años. Más o menos, diez años. Fue una moda, hubo una seguidilla de hechos ocurridos con eso. Pensé por algún momento cuando nos enteramos de esto, no va a ser cosa que nuevamente comience esta moda. Por eso alertamos a los papás, a las mamás y a los profesores de las escuelas y a las autoridades porque... Pero la agresora tiene un signo obsesivo muy grave, muy preocupante porque si le quiere incendiar el pelo, si incendia el pelo termina. En este momento, Lagi, que vos haces referencia, en esa seguidilla de hechos, recuerdo y también le pregunto a la mamá, sin intenciones de rozar o de caer en la discriminación, pero también veo que Brisa es muy bonita, que es rubia, que tiene ojos claros, y en aquel momento de esa seguidilla de las trinchetas, también las agresiones eran contra las chicas que eran de tecla blanca, que eran bonitas, y las agredían simplemente por ser lindas. ¿Puede ser, digo, este también el caso de Brisa? O sea, uno por ahí puede pensar que es por eso, pero yo digo, ¿por qué tanto daño así, porque sea rubia o Dios juventud? Sí, bueno, pero obviamente esa chica es la que tiene que tener el tratamiento, esa chica. Muchas gracias a las dos.